El Patio del Espacio de Cultura Contemporánea de Cádiz ha acogido la presentación de la 36ª edición del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, uno de los eventos escénicos más veteranos de panorama nacional de la mano de los directores Isla Aguilar y Miguel Ollarzum y de la concejala de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento Lola Cazalilla. La artista y activista peruana Daniela Ortiz, cuya obra desarrolla un discurso crítico en torno a los conflictos sociales que generan asuntos como el patriarcado, la inmigración, la nacionalidad, el trabajo, las diferencias entre clases sociales o las cuestiones de género, ha firmado el cartel del 36º Festival de Cádiz. En esta edición del Festival Iberoamericano mantendrá en el ECO su sede principal y espacio para instalaciones, encuentros, conversaciones, talleres y laboratorios. Es uno de los 11 espacios que el festival empleará para despliegue por toda la ciudad, junto con las cajas del Gran Teatro Falla, el Teatro de Títeres de la Tía Norica, la Sala Central Lechera, los espacios municipales del Baluarte de la Candelaria o los depósitos del Tabacalera, entornos públicos como el Parque Genovés, la Plaza San Antonio, la Plaza de San Juan de Dios o la Plaza de la Caleta y como nueva localización para el festival, la incorporación de la Casa del Niño Jesús. Estos contenedores albergarán los 28 espectáculos en 45 representaciones, las tres instalaciones y las proyecciones de documentales que este año programa el festival. El Festival Iberoamericano de Teatro se abrirá el 15 de octubre en el Gran Teatro Falla con Carta, la primera obra que la portuguesa Mónica Calle presenta en España, una pieza que reúne a más de 20 mujeres de diversa índole para interpretar fragmentos de la Séptima Sinfonía de Beethoven. Este festival se desarrollará del 15 al 31 de octubre y está organizado por el Patronato del Festival, organismo compuesto por el Ayuntamiento de Cádiz, el INAEM del Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta, la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, la UCA y la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz. Es bueno que este año, además de esa presencia latinoamericana de directores y artistas y compañías de primer nivel, pues se ha tenido muy en cuenta también la presencia del propio tejido artístico andaluz y gaditano. Vais a ver cómo figuras de nuestra comunidad autónoma pues toman protagonismo, entendíamos que esto también era de justicia, y además cómo se va a dar un intercambio entre el propio tejido de aquí y aquellas personas profesionales que van a venir durante el festival. Nosotros no nos cansamos de repetir que desde la Delegación de Cultura y Fiesta estamos muy interesados en los procesos, en los formativos, en todo aquello que realmente permite esa transformación social que buscamos siempre a través de la cultura. Y esto el director y la directora lo han tenido muy presente. Por eso, como os digo, esa oferta formativa pedagógica y esa convivencia, tanto en niveles de especialización alto como para la propia ciudadanía, pues que sea aficionada o que simplemente quiera acercarse al festival. Otra de las cuestiones que me gustaría resaltar es el papel, la figura de la mujer, del debate sobre la presencia de la mujer, tanto en las artes escénicas como en cualquier aspecto de la vida. Si bien ya el año pasado se trabajaba de una manera transversal, este año realmente se identifica como un eje vertebrador absoluto en torno al cual se puede configurar el festival. Comentábamos en el patronato que siempre ha sido más necesario que nunca, pero nos toca en este momento decir que es más necesario que nunca hacerlo, con el debate que además nos presenta el ecofeminismo, esa relación, las mujeres de la tierra y cómo estamos viviendo las consecuencias precisamente de esa mala relación o una relación que mínimo tenemos que continuar revisando. Anteriormente sabéis que el FIT contaba con ese espacio de debate, se hacía en un día concreto con unas actividades específicas en torno a la figura de la mujer y ahora encontraréis una programación que gira en torno a ese debate con diferentes perspectivas.